Hugo, un placer que estés aquí. Para mí un placer, muchas gracias por invitarme. Bueno, primero vamos a tratar de hacer la nota sin que spoileé nada, yo ya la vi a la obra, realmente me parece muy interesante, pero creo que lo más rico es que nos cuentes cómo fue que se construyó esta obra. A ver, la voy a hacer cortita, cuento corto, dijo. Voy a... Yo estaba internado, mirá vos, en la clínica, un episodio feísimo de mi vida. Yo estaba internado ahí y vino Verónica Caliba y me trajo un diario. Ella pasó a saludarme, como pasaba siempre, porque también tenía al padre mal, y me trajo un diario, el diario de Río Alegre. Yo me puse a leerlo y ahí encontré una nota que había escrito Carlos Espinosa, que se llama Una tumba misteriosa en Onelli. Y me puse a leerla por leerla, y me resultó interesantísima. Interesantísima la temática, a mí siempre me interesó el tema del nazismo en Río Negro, por muchas otras cosas, después puedo hablar largo de esto. Y me encantó la historia, y ahí estaba Vero, y le digo, Vero, vamos a hacer una obra de teatro con esto. Sí, sí, yo me prendo, yo me prendo. Perfecto. Fue una charla y después de unos años nos volvimos a juntar y yo seguí craneando esta historia, empecé a investigar. Investigar, como hago siempre yo cuando construyo mi dramaturgia sobre problemáticas regionales. Me resultó interesantísimo el tema de que el tipo lo bajaron del tren, lo dejaron y se fueron. ¿Qué estaba haciendo el tipo allá? Un ingeniero en comunicaciones, un tipo que trabajaba para la marina, un tipo que estuvo en la gestación del avión Pulqui, uno de los científicos que entraron en la época de Perón, en ese convenio del cual nadie habla, que se hizo en el Vaticano y que hizo Evita. Entonces, donde se metieron, donde vino Materia Gris, pero también vinieron los criminales, los Verbrecher, ¿no? Y me pareció también muy valiente la actitud de esta mujer que vino desde Austria, donde vive ahora, se vino después de sesenta y pico de años a averiguar sobre su papá. Porque nunca, nunca la madre de ella, que lo dejó al papá, lo bajaron por la ventanilla, al tipo semidesnudo, ahí inclementeó a Nelly y se fueron. Y nunca le dijo una palabra a la hija, salvo cuando ya se estaba muriendo, que ella le reclamó que le dijera algo, por favor, sobre su papá. Y si lo habían matado, si estaba vivo, si era nazi, si era criminal, si qué era. Y la madre le dijo que buscara en su habitación una caja con cartas que le había escrito la mamá de Cristín, cartas que había escrito contando todo lo que había pasado o cosas que había dicho. Y entonces le dijo, ahí vas a encontrar muchas respuestas de todo esto. Y de esto se trata la obra, ¿no? De esta mujer que tomó la decisión de saber quién era su papá y por qué estaba muerto y por qué se quedó enterrado acá, por qué la madre nunca habló una palabra de él, nunca le dijo una sola palabra. Verónica en parte de la obra dice, somos mujeres de la guerra. Somos mujeres del silencio. Entonces el silencio de la madre fue, yo creo que fue una manera de protegerla de una cosa mucho más tenebrosa y oscura, que era toda la estructura, la organización de los criminales nazis en territorio argentino. Nosotros fuimos a investigar a Bariloche, yo trabajé también con un periodista de ámbito financiero, ay, que nunca me voy a acordar del nombre, creo que se llama Víctor, algo por el estilo, que fue el que descubrió a Prigpe, el que le sacó la foto a Prigpe, el que hizo la expedición para donde encontró los submarinos en Pozo Salado, los restos de submarinos. Y la teoría de él es también, él está sosteniendo y ha escrito en libros que Hitler no murió, que se escapó en un submarino y que se trasladó y vivió en la Patagonia, en una estancia que está cerca de Bariloche. Bueno, está todo ese marco, algo que parece como casi un mito, pero bueno, hay algunas pruebas concretas. Sí, 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 sí. Sí, al final, viendo la fecha y todo, este señor, este investigador, a nosotros nos dijo que él creía que este hombre había sido envenenado en el tren, cuando le dio el ataque cardíaco, que también, casualmente, el hermano de Cristín, que tenía 10 años, tuvo su primera convulsión en ese momento y a partir de ahí tuvo convulsión toda su vida, murió hace unos años en un psiquiátrico. Y nos intrigó mucho toda esta historia que, además, teníamos que ponerle toda la poesía de, no solo la poesía sobre el nazismo terrible, perverso, también tener mucho cuidado en el manejo de todo eso, porque todavía se festeja el nazismo en Bariloche, en días del año, hay banderas puestas en las casas, en algunas casas, y también hubo ocultos, muchos siguen investigando, ¿no? Porque hay gente oculta de los ferbreger, como dicen ellos, ¿no? Que son terribles porque también la presencia de los criminales de guerra en Argentina también perjudicó a la buena gente alemana que vino a radicarse aquí después de la guerra. Claro, arrastraron el estigma de... Absolutamente, es muy difícil, fue muy difícil para los alemanes y lo sigue siendo en algunos lados, su condición de alemanes, por más que Argentina fue muy hospitalario, pero su condición de alemanes siempre están asociados con el nazismo y no tiene nada que ver, ¿no? Hay alemanes maravillosos que han hecho mucho por nuestro país, y de eso habla, sí. Cuántas cosas a tener en cuenta, ¿no? En la construcción, en cómo se gestó esta obra, ¿no? No solamente en poner el cuerpo en esa investigación, en adentrarte en esa historia, sino en ir, bueno, teniendo estos criterios, ¿no? Hay que cuidar esto, cuidar lo otro, para que después alguien vaya y se siente ahí y vea lo que fue esa historia. Un camino interesante y largo también en esa construcción. Sí, sí, y hubo que dilucidar muchas cosas y tomar decisiones, ¿no? En cómo gestar ese trabajo, en cómo decir, como se dice en 50 minutos, toda esta historia que yo estoy contando ahora y que falta contar como dos horas, porque es apasionante la historia. Hay muchos más datos, aparecieron muchas más cosas. con el tema de la investigación de lo que estaba haciendo el papá de ella en Bariloche, cuando volvía y lo mataron. Claro. Bueno, ¿y cómo es, bueno, llegar a Viedma, plantear nuevamente la obra ahí, expectativas, una sala, recién he escuchado un poco, una sala pequeña, intimista, que, bueno, que da todo también un clima que va a movilizar. Exacto. Yo estoy contando toda una parte oscura y todo, pero la obra tiene eso también, ¿no? Sí. Es la historia de una mujer a la que yo hago homenaje en este momento, esta mujer que se cruzó los océanos para venir a averiguar sobre la vida de su padre, una mujer que se metió a investigar todo hasta que incluso la misma organización nazi le advirtió y la amenazó. O sea, una mujer con ovarios. Entonces yo también le hago el homenaje a ella que vino a buscar a ese padre, a Cristín, pese a que Cristín no quería que yo escribiera la obra sobre esta historia, ¿no? Hay parte de ficción y hay parte también hermosa de inclusión de la figura de Nito Fritz, que, bueno, conocía mi proyecto y yo leí un libro de él donde él en un poema habla con su padre, en la tumba de su padre habla con su papá y le pedí permiso para utilizarlo. Me dijo, usa lo que quieras y estaba encantado con esto. No lo alcanzó a ver, pero siempre está presente Nito también en nuestro trabajo. Y en toda la poesía. Sí, 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 sí. Bueno, Hugo, repasemos las presentaciones. ¿Dónde va a ser? ¿Y qué es lo que se viene después de estas tres presentaciones? Estas tres presentaciones son ahora... Vamos a seguir, ¿eh? Creo que la... Porque la demanda de entradas es increíble. Estamos muy contentos con eso, muy asombrados. Recién veníamos hablando con Simón y yo le decía que yo a veces cuando una obra concilia varias cosas de esas, me parece que también esta devolución de la gente, que agradecemos muchísimo, tiene que ver porque se corre la bolilla. La gente se la recomienda entre ellos y es una especie de consenso, una temática regional que los incluye, que es cercana, que es aquí, que es el tren que ellos viajaron, que está basada también en relatos de tradición oral. y entonces esta demanda de entradas a nosotros nos emociona mucho, nos enorgullece y, bueno, y a mí me reafirma en esta búsqueda de la dramaturgia regional, ¿no? De cosas que pasaron cerca nuestro. Y vamos a hacer estas tres funciones y vamos a seguir ahora en abril hasta el fin de abril, ¿verdad? Fin de abril. Vamos a hacer funciones, así que todo el mundo está avisado para conseguir entradas, porque ya quedan muy, muy, muy poquitas este fin de semana, que creo que mañana o pasado se termina. Y después nos vamos, estamos también haciendo todas estas funciones y estamos ensayando y trabajando mucho porque queremos llevar también la obra en su mejor estado a la fiesta provincial del teatro que se va a hacer en Luis Beltrán del 25 al 28 de mayo. Y, bueno, primero hemos pasado una preselección que se hizo de todas las obras que se anotaron y como eran tantas, hubo que hacer una preselección. Quedamos seleccionados junto con otras obras. Y, bueno, y vamos a Beltrán con las ganas de ver buen teatro porque hay obras de muchísima calidad, hay elencos muy interesantes y el teatro rionegrino realmente ha pegado unos pasos y unos avances increíbles. Y, bueno, vamos muy contentos a ver todos los trabajos de los compañeros y, bueno, y hay que estar ahí a mostrar nuestro trabajo y a mostrar lo que hacemos con lo mejor de nuestro cariño y de nuestra pasión, ¿no? Bueno, quienes quieran ver, apurarse entonces para estas próximas funciones. El espacio es La Lunera arriba de la Biblioteca Mitre. Claro, Colón 498, Colón y Rivadavia, arriba en la Biblioteca Mitre, en el primer piso en la Salita La Lunera que ahí está junto al Museo del Agua y del Suelo. Bien. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por haber venido, realmente un gusto. No, gracias a ustedes. No sé si hablé demasiado y nunca se me pregunta, pero, bueno, como ven, nos apasiona el tema, ¿no? Nos gusta mucho el tema. Yo estoy muy enamorado de este trabajo. Muy enamorado. Muchísimas gracias. Le mandamos saludos a Simón Fernández Meliuso que está ahí en la producción aquí de esta noche. Ah, eso, lo voy a nombrar porque si no me van a retar después. Simón está en la parte de asistencia de producción, Verónica Caliba es la primera actriz, diríamos, María Luisa Weber que fue quien recibió a Cristín cuando vino, es como traductora de alemán, ella también actúa, y Ramón Gentile Espinosa que es mi sonedista. Hace rato ya andamos juntos y yo lo adoro a Ramón porque es muy eficiente en este trabajo, conoce mi forma de trabajar y, bueno, y formamos un equipo formidable, lindo, estamos contentos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Queda entonces abierta la invitación a ver Oneli que se va a estar presentando viernes, sábado y domingo en el Espacio La Lunera. Después habrá novedades sobre las próximas presentaciones. Nos vamos a compartir un corte. Exactamente, corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!